Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo arranque en Realme Pad. Como ves, ya estamos en el menú oculto, modo arranque, y para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen y para salir de aquí hay que simplemente elegir la última opción de aquí que es normal, la tercera, confirmamos, pulsamos el botón para bajar el volumen y el tablet se reinicia y como ves así acabamos de salir del menú oculto. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.